Con su permiso, señor presidente. Es un gusto acompañarlo nuevamente en esta visita, para constatar el avance de los trabajos en el libramiento poniente de Acapulco. Además, es una honrosa distinción estar aquí con la gobernadora, maestra Evelín Salgado Pineda, y con la maestra Avelina López Rodríguez, presidenta municipal de Acapulco. Se trata de mujeres guerrerenses que encabezan con orgullo e inteligencia las tareas del desarrollo económico y social de la entidad. Sin duda, el Estado de Guerrero es tierra de lucha. Es lugar de mujeres y hombres que han defendido, incluso con su vida, la justicia y la libertad. Recordemos que estas tierras, como decía el antropólogo Guillermo Bonfil Batalla, forman parte del México profundo. Esos lugares donde la cultura, las tradiciones y la organización de las comunidades les han permitido resistir prácticamente todo. Aquí la gente trabaja duro y valora cada esfuerzo que se aplica para impulsar el progreso. Por ello, los guerrerenses saben que la construcción de un camino o una carretera siempre traerá beneficios para los pueblos que atraviesan. En el caso particular de este libramiento, sin duda, fortalecerá el turismo y el desarrollo regional y, desde luego, contribuirá a redimensionar el potencial de Acapulco, uno de los puertos más apreciados y de mayor tradición turística. Pero lo más significativo es que, a través de las obras de infraestructura, se está forjando una modernidad equitativa en beneficio de todos, como es el compromiso del Gobierno de la Cuarta Transformación. Señor Presidente, continuamos trabajando en todos los frentes de obra a lo largo y ancho del territorio nacional. Atendiendo sus instrucciones, seguimos reactivando obras inconclusas de todo tipo que han estado detenidas por mucho tiempo. Agradecemos la confianza depositada al equipo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, cuya nueva denominación entró en vigor el viernes pasado. No se trata sólo de un cambio de nombre, sino de la ratificación de nuestro compromiso para seguir contribuyendo al desarrollo de México a través de la construcción de infraestructura. Usted sabe que cuenta con el esfuerzo de las mujeres y los hombres que integran la Secretaría. Y tenga la certeza de que no le vamos a fallar en la construcción del futuro a la que usted nos ha convocado. Muchas gracias. Gracias.